Persecución policial, a ver, póngame por favor, a ver, persecución policial que termina en Puente Alto muestra, esta no la vi yo hoy día, a ver, ahí llega, a ver, espérate, ahí lo chocan en la esquina, pum, se da vuelta, se da, a ver, ahí atrás viene el auto de carabineros, pero me estás repitiendo el video, no estás dejando que continúe, ¿o no? A ver, veamos cuando, no, se lupió, no está corriendo completamente el video muchachos, ya, Eugen, aprovechando que está el diputado Lago Marcino, ¿por qué no entramos en tema, con qué quiere ir? A ver, dígame, ¿con qué quiere ir? Póngame por favor, delincuencia de cuello y corbata, dice el diputado Araya, ya, póngame por favor, a ver, 12, 12 o 14, pinche menos más cualquiera, a ver, gobierno hace concesiones y logra aprobar ley corta de Isapres en comisión mixta del Congreso, a ver, diputado Araya, usted dice, los delincuentes de cuello y corbata. La que puede explicar es sencillo de mi perspectiva, yo no soy de la comisión como Tomás ni tengo el conocimiento que él tiene, pero es muy sencillo, durante años las Isapres le robaron a sus cotizantes, cuando la corte, porque durante años, la corte suprema que les decía, no hagan eso, ellos preferían pagar las costas de los juicios y seguir en eso, un día la corte suprema dice, basta, no lo hagan más, y decimos, bueno, aquí hay que pagar, y lo que vamos a hacer es decirles, ¿sabe qué, señores de la Isapre? Les vamos a pasar toda esta plata de los cotizantes para que ustedes nos devuelvan la plata que nos robaron, eso es sencillo, y nos tenemos que tragar eso el día lunes, yo tengo un conflicto tremendo, porque 13 años de pago, o sea, sin interés, o sea, una cuestión, yo entiendo que hay que darle viabilidad al sistema, y ese es el conflicto que tenemos muchos diputados, en que vemos esto, o sea, les permitimos aumentar los planes, un montón de abusos, pero si no hacemos esto, dicen que el sistema se cae, entonces, hemos estado escuchando, yo en eso, de verdad que voy a escuchar con harta atención las opiniones, porque me estoy informando un juicio de qué hacer el lunes, porque, lo que quiero decir, perdón la expresión, esto es un cogoteo, y nosotros tenemos que autorizarlo, estamos en el peor de los mundos. A ver, Giovanni Calderón. Sí, mira, yo en mi cruzada, por devolverle la seriedad a la política, por devolverle ciertos estándares éticos, y con todo respeto, y por su intermedio presidente, y con cariño por Jaime, yo creo que tenemos que empezar a evitar los excesos retóricos. Yo entiendo que llama mucho la atención que utilicemos ciertas palabras, ciertas expresiones, etc., pero no podemos llegar y hablar a diestra y siniestra de robo, de asalto a mano armada, de cogoteo, etc., porque la cosa es bastante más compleja que eso, Jaime. Partiendo por el hecho de que es verdad, hay fallos que se fueron reiterando en los últimos 10 años, pero ahí hay una falla sistémica del sistema político, de la clase política, de no dar respuesta a una cosa tan simple como que las ISAPRES tienen costos, tienen costos, y en razón de esos costos iban subiendo sus planes, hasta que en un minuto la Corte dijo, ¿sabe qué? Van a tener que fijar parámetros, y se fijó esta tabla de valores, digamos, para poder establecer los planes de la ISAPRES. Y finalmente, la Corte Suprema dijo, ¿sabe qué? Vamos a aplicar esto retroactivamente, retroactivamente, y lo vamos a aplicar, como decimos los abogados, erga ovnes, para todos, a pesar de que acá los demandantes son 4, 5, 10 o 100 personas. Entonces, pongamos las cosas en su lugar, acá nadie ha asaltado a nadie, hay una deuda establecida judicialmente respecto de la ISAPRES, y esa deuda... ¿Pero esa deuda la vamos a pagar los afiliados? No, y esa deuda, en la forma que planteaba el gobierno resolverla, quebraba el sistema. Entonces, déjame, déjame, porque esto requiere un poquito más de análisis. Primero, yo que ustedes, señores políticos formales, que están, digamos, que tienen el cargo de diputado, me felicitaría de, por primera vez en dos años de este gobierno, haberse tomado en serio un tema, y estar tratando de sacar adelante un problema que, de lo contrario, puede significar hasta la caída del gobierno, no estoy exagerando. Se acaban las ISAPRES, va todo el mundo a FONASA, hoy día hay más de 2 millones de chilenos en lista de espera. Entonces, yo me felicitaría. De hecho, ayer el acuerdo se logró contra toda la estricteza ideológica de un sector del gobierno que se negaba a darle la pasada a la ministra Jimena Aguilera, digamos las cosas por su palabra, porque la ministra, que es doctora y que conoce el sistema, sabe las consecuencias que tenía la caída del sistema. Entonces, después de esa puja interna, de esas dos almas que están permanentemente en el gobierno, la de destruir el capitalismo, la de destruir la ISAPRES, la de destruir la AFP, y el alma más racional, ¿cierto? Después de eso, finalmente se impone el alma más racional y se aprueban estas indicaciones. Y yo aprovecho, Gonzalo, de felicitar a Javier Macaya, que cumplió un rol fundamental en todo esto. Y se tomó muy en serio toda la reforma, negoció con mucha firmeza, gracias, como lo dijo Jorge Charlson anoche en un Twitter, gracias a la firmeza de la derecha, finalmente se logra sacar adelante la reforma, que yo espero que los diputados y los senadores de gobierno voten responsablemente, porque finalmente es el propio gobierno el que va a subir los planes. ¿Y con eso van a ir pagando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que he medio perdido ya? Primero, el monto de la deuda todavía ahí tiene que haber establecido, porque el superintendente de Torre ha dado tres cifras del monto de la deuda. Millonaria, un comité experto que hablaba de un tercio de la deuda que está en la ciudad. 400, 450 versus 1.500, que es la última cifra que dio 1.500 millones de dólares, que dio el superintendente de Torre. La deuda se va a pagar en 13 años, pero a las personas entre 65 y 80 años se les va a pagar en 3, a los mayores de 80 en 2. O sea, hay una serie de reglas que permiten, van a obligar a la ISAPRE a devolver las platas que la Corte Suprema le obliga a obligar. ¿En 3 años con interés o sin interés? Que lo obliga a... ¿UF? Sin interés. No me gusta decir cosas que no sé. ¿UF no tiene interés? ¿UF no tiene interés? ¿El fallo de ser UF? ¿Pero la UF es la actualización del peso del dinero? A ver, o sea, me puedo... Tómalo con el mismo valor. Si me permite desplayarme dentro de lo posible, Gonzalo. Disstruyamos. O sea, primero que todo, hay que partir en función de principio a legislar. Y aquí hay que desmitificar algo que es que no va a pasar nada si es que no se hacía nada. Producto de que las consecuencias para nuestro sistema, según su conjunto, de haber implementado a secas el fallo de la Corte Suprema, eran nefastas y lo digo también como médico porque trabajé en el sistema público. Exactamente. En el Cefán Marcos Maldonado y en el Hospital Gustavo Frique. Entonces aquí esto había que efectivamente tomárselo con mucha responsabilidad y tragarse en varios momentos. Y en eso, lo digo, como integrante del sector, que también está Jaime Araya, nos tuvimos que tragar bastantes cosas por el bien común. ¿Por qué? Porque si las ISAPRES caen, que obviamente en los términos originales del fallo de la Corte Suprema, caen 5 o 6, no caen solas. Lo cual ya es un problema para los afiliados de las ISAPRES por las preexistencias, por las coberturas que se van a Foraza, sino de que también caen una cantidad importante de prestadores. Las deudas de las ISAPRES con los prestadores privados son cerca de 500 mil millones de pesos. Clínicas en regiones, clínicas pequeñas. Claro. Y te cae un ISAPRES y te cae en clínicas. Y el 50% de los afiliados de Foraza se atiende en prestadores privados. Entonces teníamos un problema macro. Desde ahí tenemos que partir, desde ese punto tenemos que partir. Y partimos desde dos posiciones políticas muy diferentes. Una posición política que efectivamente representa a la oposición y una posición política que representa el oficialismo y dentro de eso... Las dos almas. Las dos almas. Y efectivamente hay elementos que fueron intransables y que yo tengo que decir con la frente en alto que conseguimos un arreglo entre las clavijas que había que apretar y soltar que impedían, que descartaron dos elementos que a mí me parecían nocivos. Desde la vereda más desde nuestro sector, Jaime. Que es la mutualización, que era finalmente rebajar, recalcular la deuda por la vía de que finalmente eso no se devolvía en ningún momento. Solo con prestaciones se devolvía. No, ni siquiera con eso. Se recalculaba la deuda por el solo mandato de la ley. Y también otro elemento que eran los contratos administrados. Es decir, que el fallo se aplicara a los contratos al momento del proyecto de ley, de la ley promulgada y no al momento del fallo que es lo que dicta el mismo fallo. Que eso también disminuía la cantidad de contratos de afecto. Entonces, para haber mantenido esa línea roja de nuestro sector, digo yo, y lo digo con la frente en alto, tuvimos que hacer bastantes concesiones. Porque eso es lo que mantuvimos parapetados. Parapetados, mantuvimos parapetados en eso. Y en función de eso fuimos abriendo ciertos elementos que le daban viabilidad a esto. Diputado, le quiero hacer la siguiente pregunta, pero en simple. La información, la data que uno está escuchando, porque uno ya se empieza a confundir un poco entre los montos, el recalculo, el panel de expertos, los 13 años, los 10 años. A la gente le van a subir los planes y con esa alza de planes van a pagar las... Hay tres elementos... Algunos sí, otros no. Lo anterior era una explicación para llegar a este punto. Hay tres elementos que hay que explicar. El primero de ellos es la prima extraordinaria, que tiene un tope de un 10%. ¿Por qué? Porque finalmente la tabla única de factores de riesgo, que fue empujada en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, termina las discriminaciones finalmente entre hombres y mujeres en las mismas isapes. Y a las mujeres en promedio le bajan tres veces los planes. Pero el conjunto de la cartera entre hombres y mujeres no alcanza, dada esta disminución, a pagar las obligaciones en prestaciones, pago de licencias médicas del conjunto de esas carteras. Y por tanto, al bajarle a las mujeres tres veces, al conjunto había que subirle, lo cual es un elemento de solidaridad que se le entrega a esto. Eso es prima extraordinaria para explicarlo. Y eso va de la mano de 10 años sin utilidades para la ISAP. En segundo lugar... 10 años sin utilidades. Sí, 10 años sin utilidades, salvo que paguen previamente la deuda. En segundo lugar, hay un elemento que es lo que denominamos el pronto pago. Que es, para dar mayor viabilidad a la implementación del fallo de la Corte Suprema y evitar este apocalipsis y hecatombes que se producía, si es que no teníamos medidas de mitigación, acordamos de que se le da la opción a los afiliados de que le paguen la totalidad de la deuda reajustada por el IPC en el tiempo total de años, que finalmente quedó en 13 años, o en un pago único, pero rebajado, por supuesto, con la tasa máxima convencional. Aquello, efectivamente, en el caso de que los afiliados acepten ello, pueden rechazarlo, descuentan en torno a un 36%, pero es la posibilidad del afiliado aceptar o rechazar eso, que es distinto, por ejemplo, de los contratos administrados, que al otro mecanismo que estaba sobre la mesa, que sacaba un montón de contratos de esto, o la mutualización que le ha descontado automáticamente, y sin la venia de los afiliados. A ver, pero la multa, ¿cierto? Estos 1.600, 1.700, 1.400 millones de dólares en fácil, ¿la disemple lo van a pagar en 13 años en plata o en prestaciones? En 13 años en prestaciones, porque acordemos que la Corte establece que tiene que ser mediante régimen de excedente. El régimen de excedente permite que esos montos se viabilicen mensualmente, mes a mes, o se pueden retirar en efectivo al primer día del año siguiente. Eugen, tú me tienes un agrafo, ¿no? Chicos, arriba tienen... Ahí está. Incomodidad en parte del oficialismo por ley corta de Izapres. Advierten eventual rechazo para evitar perdonazo. Parlamentarios del socialismo democrático no están de acuerdo con la propuesta de la comisión mixta avalada por el gobierno. Bueno, el proyecto se vota el lunes en sala. Ay, como a las 2 de la tarde. Yohanes, en el Senado, después de las 5 en la Cámara. Dos puntos, porque nosotros estamos ahora arreglando un problema que se fue generando a lo largo del tiempo. Uno es pensar que la Izapre... Las Izapres son originalmente pensadas como sistemas de seguros de salud. No eran necesariamente... Seguridad social. Pero no necesariamente como seguridad social. Porque no existe ningún sistema de salud que sea autofinanciable, efectivamente, en ninguna parte del mundo. La mayoría de los sistemas requieren de un subsidio a través de impuestos. ¿Por qué? Porque los costos de salud son más altos que las cotizaciones que pagan los afiliados. Y yo lo estoy hablando desde la experiencia. Nosotros en Austria, como trabajador, yo no pagaba el 7%, yo pagaba el 14%. Entonces, cuando tú vas viendo el sistema en Chile desde un principio, no se sinceró. No se sinceró, uno, los costos. Ni en el sistema de AFP, ni en el sistema de Izapre. No se sinceró que solamente a través de las cotizaciones... A ver, tú tienes dos fuentes de financiamiento para el sistema de seguridad social. O es a través de la cotización o es a través de impuestos. Pero nosotros siempre mantuvimos la cotización lo más baja posible porque es políticamente conveniente. Bueno, se veía bonito subirle las cotizaciones a la gente. Entonces, tú le metes mucho a FONASA, por un lado, pero el otro sistema quedaba medio tembeleque. Entonces, trataban de abaratar costos. ¿Cómo lo hicieron? Muchas veces de manera absolutamente impresentable y eso es lo que termina fallando la Corte Suprema. Estamos de acuerdo. Pero la verdad que también se ha dicho es que se legisló sobre el sistema de Izapre no como sobre un sistema de seguro y salud, sino que como un sistema de seguridad social. Sin considerar que los sistemas de seguridad social privados en el mundo no existen, en el sentido estricto, porque el sistema de seguridad social es más amplio. Ahora, desde la izquierda existe un error esencial, yo lo diría, si yo pensase como una persona de izquierda, yo diría que el error esencial de la postura de izquierda es no optimizar el sistema público para hacerlo viable. El sistema de FONASA y el sistema de salud pública es un hoyo sin fondo de recursos. Pero, Johanna, en ese momento le encantaría ir al sistema público a atenderse. No, pero, a ver... Pero no funciona. Entonces, se tiene que lamentablemente ir al privado. El per cápita, de hecho, es más o menos el mismo el que se gasta el sistema privado que el sistema público. Pero no tenemos, y hasta el momento, esto también es una medida parche, lo que se acaba de lograr ahora es una medida parche, no soluciona el problema central del sistema. No tenemos hasta el momento una visión completa de cómo ordenar el sistema de salud, incluyendo el sector privado y el sector público, sobre una plataforma que sea sostenible financieramente en el tiempo. Entre otras cosas, porque les voy a decir una cosa, aquí se viene el impacto demográfico. En 30 años más, en 20 años más, la cantidad de personas que van a estar cotizando del sistema va a ser mucho menor que ahora y los que van a estar cobrando del sistema van a ser mucho más que ahora. Está entrando toda una generación a hacer costo y no hacer aporte al sistema de salud. Y vamos a tener que ver cómo lo hacemos para recibir a esa gente dentro de los sistemas, hacerlos mucho más eficientes, porque tenemos que abaratar el tratamiento per cápita sin por ello reducir la calidad. Y para eso ya sería hora de que nos sentemos y empecemos a trabajar las cuestiones en serio. Diputado, le quiero preguntar a usted, ¿qué va a pasar el lunes? Porque a las 5 de la tarde se votaría esto en la Cámara de Diputados. ¿Cómo viene, dado los antecedentes, dado lo que se está discutiendo, de lo que dice Tomás? ¿Cómo viene su voto, más o menos? No, yo estoy absolutamente con un signo de interrogación que voy a hacer, porque me digo, uno ve una parte y es absolutamente impresentable. O sea, usted estaría en contra. No, lo tengo resuelto, porque uno, además está este otro, este tema, y además yo creo que si uno lo pone en número, es que la contingencia se podría producir, entiendo, del orden de las 200.000 personas que son las que inmediatamente requerirían atención al sistema público, y el sistema público no alcanza. Entonces, sobre ahí, ellos son como los que, no sé, los rehenes de la negociación. Y eso es real. O sea, meterle 200.000 personas que necesitan prestaciones urgentes, no sé, gente que está con tratamientos de cáncer, que necesitan operaciones urgentes, que van a salir del sistema producto de la caída de esta ISAPRE, eso es la contingencia que hay que resolver. ¿Tenemos capacidad de hacerlo? No. Entonces, eso a uno lo fuerza a decir, bueno, me tengo que tragar esto. Entonces, y claro, y a contra de la ISAPRE, pero es que uno mira la solución que se construyó y dice, pero por ningún lado. Y yo en esto comparto lo que decía Johannes, o sea, aquí durante años nadie se hizo cargo de esto, miraron para el techo. Yo creo que sí el modelo ISAPRE es un modelo que es tremendamente abusivo y que esto tiene que ser una contingencia que nos permita sincerar, porque además hay un tema del que se habla poco, que la garantía de la atención en salud ha, yo creo que generado una sobredemanda de la compra de servicios externos. Y ahí es un tema tabú. Y hay un hoyo de dinero. Y eso es el hoyo sin fondo. Porque la pregunta es, ¿por qué el rendimiento que tiene un pabellón público, en el horario público, es, no sé, cuatro operaciones, y cuando ese mismo pabellón, con el mismo personal, es privado, hace diez operaciones? Exacto. Entonces, ese tema que es muy incómodo y que se habla muy poco, es parte de la ecuación, porque cuando dice, ¿por qué tenemos este debacle? Es porque a mucha gente le conviene, es menos eficiente el Estado. Ah, y no hablemos de Sena Vast, porque eso sí que es un hoyo negro. Bueno, eso es el tema, por eso es un tema muy complejo. En mayoría calificado, mayoría simple. Es calificado. Entonces, es 50% más uno, te lo doy en ejercicio. 78 votos en la Cámara de Diputados, 26 en el Senado. Están los votos. ¿Ah? Están los votos. ¿Están los votos para qué? ¿Para que se apruebe? Sí, si me permite. Mira, Jaime, yo sé que te incomoda, y yo asumo la responsabilidad, aquí alguien tiene que pagar costos políticos, y yo sé que probablemente Pancho, se me olvida tu nombre, Juan Pablo, Juan Pablo, que son más de la izquierda todavía, me van a sacar la cresta, van a tratar de que somos unos vendidos, no sé, mucho menos. Nosotros no defendemos diputados. Pero aquí en verdad, pero aquí en verdad hicimos, y te lo digo bastante, mirando la Cámara y con la frente en alto, hicimos lo mejor que pudimos y lo hicimos por el bien de Chile y por el bien de nuestro sistema social. Nos tuvimos que tragar un sapo, un sapo de 3 kilómetros, pero lo hicimos por el bien común. Cúlpame a mí, culpa, alguien se tiene que inmolar por esto, yo me inmolo encantado por nuestro sistema de salud, por el bien de esos pacientes. Si hay que culpar a los que son, están en la comisión mixta, lo hacemos, lo hacemos. Yo respeto a Tomás, yo respeto a Tomás por la oposición, porque sé que no es fácil. Quiero que este tema se pueda explicar en palabras simples, para que el auditorio lo pueda entender a cabalidad. Y acá, como bien decían en el panel, esta ley corta de Isabres nace para enfrentar el fallo de la Corte Suprema, que determinó que había un trato abusivo hacia los usuarios. Y ese trato abusivo se cuantificó en más de 1.400 millones de dólares. Aquí no estamos hablando de casos como Democracia Vida, que son 400 millones de dólares, el Milico Gate, que son 9 millones de dólares, acá son 1.400 millones de dólares que pasaron del bolsillo de todos los chilenos a los empresarios de la Isapre y eso está determinado por la Corte Suprema. Entonces, lo que está discutiendo ahora el Parlamento es cómo se van a pagar esos 1.400 millones de dólares. La Isapre, claro. Exacto, la Isapre, a los usuarios a los cuales les opusieron cobros abusivos. Primero, son 13 años para pagar la deuda. O sea, por favor, acá claramente hay un trato desigual ante la ley. O sea, por favor, imagínate si un tribunal, cualquier tribunal del país, a ti te obliga, Gonzalo, a pagar una deuda, tú vas a poder ir al Congreso a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que me la repacten. Oye, ¿sabes qué? Pero si pago en una sola cuota... Hacete ese impuesto interno. Claro, y si pago en una sola cuota me podría ir descontar el 35%. No, eso no ocurre con cualquier chileno. Hay desigualdad ante la ley, los empresarios, dueños de la AFP tienen un trato diferenciado para mantener su negocio. Obviamente, utilizando como justificación de que va a caer el sistema, pero es el chantaje clásico que hacen... No, pero es el chantaje clásico que hacen los empresarios. Es que te la respondo, solo me deja de terminar la... No, es que esta pregunta tiene un minuto, Estoy en mi lugar, el número tienes que votar y tenías este dato que es concreto, hay que meterle 200.000 personas ahora ya al sistema público. Sí. Porque esta cuestión es de rea, Sí, ¿cuál es la decisión? Sí, sí, es que acá yo creo que es nuestra principal diferencia en cuanto a... Sí o no. Sí o no. Sí o no. Sí o no. No, Déjame explicar, por favor. pero es que escúchame, cuando yo voto dice sí y no. no, si entiendo. Te voy a explicar eso. Sí, sí, te entiendo. Lo primero que te voy a votar es sí o no. ¿Votaría a favor o no? Te voy a explicar, te voy a explicar. Si el botón es dos colores, blanco o rojo o no. si te entiendo, te voy a justificar mi decisión, te voy a justificar mi decisión. Es sí o no. Sí, justamente. Y te voy a explicar que acá nosotros tenemos perspectivas muy distintas al momento de hacer política. Pero sí o no. Porque tú haces política en base a la posibilidad y yo hago política en base a la necesidad. Ya. Y obviamente yo rechazaría y votaría no. Ah, votaría no. ¿Por qué? El sistema no cabe. Pero sí, porque hay que financiar de gran manera el sistema público. Si ese es el gran problema del sistema público chileno que está desfinanciado. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de funcionarios que faltan en los hospitales públicos, que hacen falta en los CENFAM, la cantidad de profesionales, de doctores especialistas y eso se hace con plata. Y plata hay. Si Chile es un país rico, lo único, el problema es que está siendo saqueado. El cobre se lo llevan las transnacionales, ahora la plata de las forestales se la llevan las transnacionales, la plata del litio ahora también se la van a llevar no solo las transnacionales, sino que también era el yerno de Pinochet, etc. Plata en Chile hay, pero el problema es que no se va al fondo del asunto. Y en vez de ir... Pero no, déjame terminar. Para ir al fondo, en vez de ir al fondo del asunto, se hacen leyes que son un perdonazo a la AFP. Ustedes se ríen, pero ustedes, los representantes de los dueños de la AFP, están luchando en el Congreso por un perdonazo. Un perdonazo, un perdonazo que implica pagar esta deuda en 13 años, cuestión irrisoria, y más encima con un descuento del 35% si es que lo hacen en una cuota. El pacto perfecto para el perdonazo y no es casual, no es casual que gente que al menos se declare centro izquierda se vea problemada por esta votación. De mínima. Francisco, ¿quiénes son los dueños de la AFP? Johanne, a ver, yo quiero saber... Él tiene que saber un dueño de la AFP. Por favor, un nombre. Están afuera. son sociedades anónimas abiertas. Evidentes, tienen una multiplicidad de dueños. No sé si tú tenías acciones, pero yo no tengo acciones. ¿Tú sabes que tú tienes sindicatos americanos metidos? ¿Cómo dueños de la AFP? ¿Qué es una sociedad mínima abierta? Necesito que me los mutee a todos. A ver, a ver, están todos hablando. A ver, dame la pluma, dame la pluma. Están todos hablando al mismo tiempo. Estamos absolutamente en vivo y en directo, sin filtro. Día juez, muchachos. Sabíamos que el tema de Isapre Salud iba a aprender mal, pero necesito que... Mervi, necesito, por favor, que guarden silencio porque la gente los quiere escuchar, de verdad. Pancho, vas a hacer una pregunta. Cortito. Tomás dice que tomó una decisión difícil como legislador. Sí. Y yo creo que esa decisión viniendo a alguien que viene del mundo de la centroizquierda es una decisión que yo del mundo de la derecha tengo que valorar. Mucho. Porque cuando se tomó esa decisión, que efectivamente fue viabilizar el sistema del seguro privado. Algunos dirán el salvataje del seguro privado, otro el perdonazo del seguro privado. Ponen el nombre que grae, pero detrás de ese concepto ¿saben quién están? Está un Pancho Rebo, que es Fonasa, que se atiende en clínicas privadas y atiende a su familia en clínicas privadas. Y como yo, que somos 14 millones de compadres que estamos en Fonasa, habemos cerca de un 60% de esos, 8 millones, que vamos a la clínica, perdón si estoy pasando datos, a la Dávila, que es una clínica del pueblo. El pueblo verdad, no es con el que señalan la boca alguno hablando, el pueblo verdad como yo, que vamos a esas clínicas y pedimos un bono de atención. Y yo atiendo a mi hija en la clínica Dávila por un bono que me cuesta 7 lucas y media. Y yo pertenezco al SAR de Copiapó con Daniel Cox, Santiago Centro, que es el que me corresponde a mí, por Fonasa. Si yo pido hora ahí, no va a ser lo mismo que en la clínica Dávila. Yo me puedo gastar las 7 lucas en la clínica Dávila. O cuando tengo un problema médico yo, por 4.500, me atiendo un médico el mismo día. ¿Por qué había que hacer viable el seguro privado? Porque si no, esa opción que tengo yo siendo Fonasa la pierdo porque van a empezar a caer las clínicas. Cuando ustedes toman la decisión de decir, esto hay que viabilizarlo, tú tienes dos opciones. Ser un termocéfalo y decir que esto caiga, como lo hemos escuchado en este panel. O tener responsabilidad política y pensar en esos 14 millones de chilenos o 8 millones de chilenos que nos atendemos hoy día en Fonasa con bono de libre elección más de esos 3 millones de chilenos que están en ISAPRE dentro de los cuales hay 200.000 que si se acaban la ISAPRE compadre mueren. Mañana. Porque no hay atención. Eso es política de verdad y eso es un acuerdo de verdad. Y por eso yo digo no pesquen a esa crema izquierda. Porque es un meme, no pierdan tiempo. La verdad es la religión que es distinta. Porque ¿qué es lo que le pasa al que es afiliado a un ISAPRE en la región? Si no es una determinada ISAPRE que tiene relación con el centro médico te atiende en particular. Vaya al ISAPRE a reembolsar. Entonces por ejemplo una prestación de salud en vez que a alguien le puede salir 4.000 o 7.000 acá en Santiago ya te sale 50 y las tienes que pagar efectivo. Entonces ese problema es el problema práctico que se produce y que en esto no tiene solución. Porque finalmente hay un tema que tampoco se habla mucho que es la integración. ISAPRE, el centro de la comunidad en el servicio médico entonces el sistema es distorsionado pero yo de verdad quiero reconocer y comparto con Pancho lo que ha hecho Tomás porque efectivamente dan la cara y decir esta cuestión que además mira lo que diga una izquierda un rededor lo logrado que además le sale gratis porque la verdad las cosas es que la gente que está atrapada en esto es lo que tenemos que buscar solución y lo quiero decir si alguien me dice mira esto es re fácil metámoslo de 200.000 personas que necesitan ahora al sistema público es el problema o sea es re fácil decirlo yo perdón Gonzalo lo que si tengo la duda es que el sistema se cae porque la mayoría de las ISAPRE son capitales extranjeros por lo tanto yo creo que la deuda que tienen acá en el contexto global de lo que ellos mueven no estoy tan claro que se vayan a caer yo ahí tengo y ese es que se apre Juan Pablo yo simplemente a propósito de lo que decía el diputado Lago Marcino yo creo que él sea un mártir yo creo que los mártires son la cantidad importante de ciudadanos y ciudadanas de este país que tienen que estar haciendo malabares cada mes para cuestiones como las que dice el Pancho yo también me atiendo en Fonasa no tengo hijos pero me imagino que hay que muchos tienen que hacer malabares para poder subsistir con un sistema público de mierda y poder costear un sistema privado de mierda que los trata por la puerta trasera que los hace entrar por la cocina y que te exprime te exprime porque eso es acá las ISAPRE no hay que caer en eufemismo ni matizarla las ISAPRE han robado y han abusado durante una década no lo digo yo no lo dice la ultraizquierda no lo dice el 18 de octubre no lo dice Giovanna Grandón lo dice la corte suprema y lo han dicho las 17 cortes de apelaciones de nuestro país durante una década por tanto por tanto por tanto acá quienes tengan intereses como con defender a la ISAPRE a todo evento yo no tengo ese problema yo acá creo que hay que defender a la gente así como el di así así yo sí yo sí nunca he estado en ISAPRE no y por qué porque no tengo plata ah pero si tuvieras plata irías a ISAPRE absolutamente absolutamente y las ISAPRE son tan buenas acabo de ganar el caso y las ISAPRE son tan buenas que generan planes por cierto para quienes no tienen plata absolutamente lo contrario terrible claro el problema es sistémico si yo creo que nadie puede negar eso ahora preferís ir a un sistema que te va a robar que las ISAPRE sean parafraseando al Coco Legrán primo hermano del padre Hurtado me parece que se pasaron 15 pueblos los amigos que están en la frente porque las ISAPRE han abusado y robado durante más de una década lo dice la justicia hoy día lo decimos nosotros